No llegan a finales de mil los pobres. Tendrán que hacer números. Sí, pero por muchos números que se hagan, cuando no llegas, no llegas. Y quedarte mirando las paredes todo el día. Del trabajo a casa, de casa al trabajo y a comer patatas. Sí, con huevos. Nos vemos así. Oye, pues los huevos con patatas que sepa que están muy buenos. A mí me encantan. A mí también. O sea que a mí se me pusieron todos los días huevos con patatas. Y yo, que me he enterado que te has cogido en piso. ¿Qué dices? Yo soy milorista. ¿Te has pensado que soy de un multifisionario o qué? Busco un piso y no tengo dinero pa' poder comprar, ni tampoco alquilar. Me quiero ir de casa, no quiero vivir más con papá y mamá. Que tengo treinta ya, vaya futuro, que a todos los espera. Que en esta nación no se libra un millón. Esta es la letra del himno de España, de una patria infectada especulación. La letra del himno de España, de una patria infectada especulación. Viva España, burbuja inmobiliaria, con mil euros al mes, no da ni pa' comer. Viva el suborno, viva la corrupción, y los políticos, y la constitución. Vaya futuro, que a todos los espera. Que en esta nación no se libra un millón. Esta es la letra del himno de España, de una patria infectada especulación. La letra del himno de España, de una patria infectada especulación. Especulación, especulación. Veamos. Gracias por ver el video.